Con determinación reclama al Consejo Nacional Electoral una fecha, una fecha en la cual, así como pacíficamente hemos resistido 17 años de la dictadura que gobierna en Venezuela, exigimos en paz la fecha en la cual la familia venezolana va a revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro y de la cúpula que durante años se ha enriquecido ilícitamente y que durante años ha empobrecido al pueblo venezolano. Esa cúpula que durante años ha empobrecido a nuestro país, a nuestra familia, tiene nuestras neveras vacías, tiene los anaqueles de los supermercados vacíos, tiene los anaqueles de las farmacias vacíos y que hoy ha logrado, en medio de la grave crisis humanitaria que vivimos, unir a todo el pueblo venezolano en nuestro reclamo por la libertad.